Oiga, mire, vea Como la tengo bailando y bendito Cali, panchanguero Cali, dios de un nuevo cielo Cali, panchanguero Cali, dios de un nuevo cielo Que romántica luna Que dulcero, que negro Si miras en tu valle La mujer que yo quiero Que el marguero que canta La calle que se levanta Carraba lenguanchito Todo pueblo que siga Cali, panchanguero Cali, dios de un nuevo cielo Cali, panchanguero Cali, dios de un nuevo cielo Y es por eso que espero Que los días que leemos Que no absorbe mi ausencia Sabe bien que me muero Pero son los caminos conducen a ti Si supieras la pena que un día sentí Cuando en frente de mi Cuando en frente de mi Tu monta cancami Que todo, que todo, que todo, que todo Que todo el mundo te cante Que todo el mundo te mime Se lo salto y pa' que mire No me voy más ni por mire Que todo el mundo te cante Que todo el mundo te mime Se lo salto y pa' que mire No me voy más ni por mire Que no ya es que no pensar Que no ya es que no ya son bonitas Sino en sus callecitas Al fondo mi valle en grisa, hoy todita se divisa Que todo el mundo te cante, que todo el mundo te vive Se los estoy pa' que mires, no me voy más ni por miles Un clásico en el Pascual, adorado de mujeres sin par América encarga a ganar, aquí no se puede espantar Que todo el mundo te cante, que todo el mundo te vive Se los estoy pa' que mires, no me voy más ni por miles Barranilla, Puerta de Oro, París, la Ciudad de Luz El mayor capitán del mundo, del cielo Cali, la sucursal Que todo el mundo te cante, que todo el mundo te vive Se los estoy pa' que mires, no me voy más ni por miles A mí ya siento tu aroma, cualquiera justo resona Llegaré, cari, señores, señores, donde más solo va ¡Quema, quema! ¡Quema, pequeño! ¡Quema, pequeño! ¡Quema, pequeño! ¡Quema, pequeño! ¡Quema, pequeño! ¡Quema, pequeño! ¡Venga! ¡Venga! ¡Escómbete! ¡Venga!